¡Gracias! 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 Yo soy, me pido que acerca, soy mi pareja perfecta Y así, yo soy así, con un sonido por mí Yo como la tierra soy, me amo Yo como la tierra soy, me amo Y como el corazón, me amo Me amo, me amo Yo como la tierra soy, me amo Yo como la tierra soy, me amo